buenas viajeros vamos a darle la bienvenida a un nuevo país en el canal en este caso méxico méxico se encuentra en el continente americano más concretamente en la parte meridional de américa del norte hace frontera con tres países que son eeuu guatemala y belice la capital de méxico es ciudad de méxico su población total es de 130 millones de habitantes curiosidades el nombre de méxico significa lugar en el centro de la luna sabías que el chocolate tal y como conocemos hoy en día fue introducido por méxico aunque no te lo creas méxico es el consumidor número uno de coca cola de hecho rebasa un 30% el consumo total en comparación a eeuu méxico es el país que posee la mayor diversidad lingüística del mundo y no es para menos su idioma más expandido es el español sin embargo existen otras 69 lenguas diferentes además de sus respectivos dialectos la ciudad de méxico en realidad fue construida sobre las ruinas de la ciudad teca de tenochtitlán la capital del imperio méxico en la actualidad el 70% del agua que consume méxico de efe procede de estas antiguas ruinas el resultado es que la ciudad se hunde un promedio de 25 centímetros por año sólo en el distrito federal se pueden encontrar más de 400 récord guinness es decir que la ciudad es la que más récord guinness tiene de toda latinoamérica algunos de ellos tan sorprendentes como el mayor de número de gente desnuda o como la mayor cantidad de personas besándose al mismo tiempo o la gente bailando el famoso thriller de michael jackson méxico es el cuarto país con mayor diversidad biológica del mundo de hecho de los 11 tipos de ecosistemas que existen méxico tiene 9 el 12% de las especies animales que se encuentran en el mundo se encuentran en méxico la gastronomía mexicana es considerada patrimonio cultural de la humanidad la pirámide más grande del mundo se encuentra en méxico y es la gran pirámide de cholula situada en el estado de puebla el volumen de ésta es aproximadamente 45 millones de metros cúbicos en comparación a la gran pirámide de guiza su base es cuatro veces mayor en méxico podemos encontrar una de las siete maravillas del mundo moderno que es el templo de cuculcán situado en la pirámide de chichen itza sabías que el estado de texas era una provincia mexicana hasta que se declaró su independencia en el año 1836 no fue hasta 1958 donde las mujeres tenían derecho a votar en las elecciones presidenciales méxico por supuesto es un país enorme pero sabías que la hora no siempre es la misma en todo el país de hecho puedes estar en méxico de efe y llegar a cancún y darte cuenta que es una hora más en méxico por supuesto se comen tacos y si te dicen que la comida es picante es porque realmente es picante así que ten cuidado si no te quieres llevar una sorpresa consejos para entrar a méxico necesitarás un pasaporte hay muchos países que no necesitan visado para entrar en este país sin embargo te recomiendo que revises las condiciones en la embajada de méxico en tu país antes de viajar la moneda oficial es el peso mexicano y no tendrás ningún problema en cambiarlo en cualquier oficina de cambio para desplazarte por el país te recomiendo que utilices el transporte público que es bastante bueno sin embargo dentro de las ciudades ten en cuenta que hay un tráfico enorme si decides alquilar un coche recuerda que circulan por la derecha en ciudad de méxico te recomiendo que te desplaces en metro aparte de ser económico también es bastante rápido para recargar tus aparatos electrónicos necesitarás una clavija de enchufe del tipo a o b si decides en tu viaje visitar la ribera maya y descubrir lugares tan increíbles como playa del carmen tulum o islas mujeres te recomiendo que te informes bien sobre el tema del sargazo son un tipo de algas marinas que pueden llegar a ser muy densas y que llegan a estas costas y que te recomiendo que tengas un plan alternativo si eso te sucede en cualquier caso no pierdas la moral porque méxico tiene muchísimo más que ofrecer que simplemente playas la sanidad en méxico es bastante buena en cualquier caso te recomiendo que no te la juegues y que contrates un seguro de viajes hecho a tu medida bueno viajeros hasta aquí este vídeo espero que te sirva para organizar un viaje inolvidable a méxico suscríbete al canal comenta todo lo que quieras en la caja de comentarios y por supuesto ya lo sabes me sigues